Y escuchen esto, en vez de causar tranquilidad, pues la captura esta semana del temido despojador de tierras, José Vicente Cantero, causa miedo entre los reclamantes de tierra de Urabaja. Pues Victoria, la banda que este hombre liberaba sigue presionando a los campesinos para que desistan de la restitución de sus tierras. Fue capturado en turbo José Vicente Cantero, quien según la fiscalía participó en la estrategia diseñada por narcotraficantes, ganaderos y paramilitares, para quedarse con 7.000 hectáreas de tierra en esa región. Pero en vez de generar alivio a esta captura preocupó a las víctimas, pues las bandas de canteros siguen persiguiendo al que se atreva a reclamar los predios que el paramilitarismo les quitó. Y no sabemos la suerte que vayan a correr todos estos campesinos que reclaman hoy en día en la hacienda a las 6 y la hacienda a las 7, que era la que manejaba el señor José Vicente Cantero. Lo que queremos es que las autoridades competentes estén a pendiente de todas estas personas que reclaman, que hoy en día ya tienen los procesos en la Unidad Nacional de Restitución de Tierra. Algunos procesos ya están donde los jueces agrarios. Lo que queremos pedirles a las autoridades es mucha verificación, mucho cuidado con los campesinos que hoy en día están reclamando sus tierras y que las tierras pertenecen a estas dos grandes haciendas que manejaba este señor José Vicente Cantero. La captura fue coordinada por la Fiscalía, el CTI y la Policía. En el operativo también cayeron Fabián Darley Roldán Villa y Ledy Sierra Flores, esposa de Cantero, quien figura como propietaria de varios predios que son reclamados por las víctimas en Turbo. Según las autoridades, Cantero es culpable del desplazamiento de 94 personas en Urabá. Además, se le señala de participar en el crimen de Gildardo Padilla, reclamante de tierras asesinado el pasado 17 de noviembre en Córdoba. Su captura había sido solicitada por el vicepresidente Angelino Garzón en una carta dirigida al fiscal general en 2010.